Hola de nuevo amigos mágicos, estamos aquí todavía en el Día Internacional de la Juventud, auspiciado por la Bambú Fest, y estamos aquí con Zumi. Vamos a hacerle una pequeña entrevista. Primero, ¿cuál es tu nombre de mortal con el que viniste al mundo? Bueno, a mí me pusieron mi nombre de mortal de Rocío Janet. Oh, muy bonito tu nombre. ¿Y cuál es tu nombre de cosplayer? Ese así que uno dice, ajá. Bueno, él es Zumi Cosplay, en realidad es las dos sílabas de mis primeros apellidos. Bueno, las sílabas de los apellidos. Ay, wow, qué original. Sí, perfecto. Y bueno, ¿cuántos trajes tienes hasta antes de esta entrevista? Uy, en este año llevo 6, 7 cosplays que hago, pero en realidad como tengo 8 años ya he llevado a ser unos 28, 30, entre 28 y 30 cosplays distinto. Wow, wow. ¿Y cuál es tu traje favorito y por qué? Bueno, en realidad la mayoría de todos han sido mis trajes favoritos en su momento. Ahorita el que más me gusta es el de Poison Ivy de Steampunk, el de Harley Quinn del estilo 90 y ahorita este, que es como que está muy súper cómodo. Ah, sí, se ve que es muy, muy cómodo y fresco. Ah, mira, no hay tacones. Ah, mira, no hay tacones. Esa es la más linda. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción al entrar en este mundo del cosplay? Híjole, realmente no acabaría. He tenido la oportunidad de poder conocer gente maravillosa, conocerlos ahorita ustedes. Es algo que realmente se disfruta mucho y algo de lo que me es muy satisfactorio es que ahorita, por ejemplo, en mi trabajo soy parte de un grupo de Sponge Costumes y es gracias también al cosplay. Entonces es como algo que me llena demasiado porque puedo diseñar trajes, puedo diseñar cosas increíbles y es parte de... Oh, hormiga. Ah, se cayó. Pero este sí, es parte de mis grandes experiencias y por las cuales es lo que adoro esto. He podido conocer gente increíble y he podido explotar muchos conocimientos gracias a ello. Wow. Y a ver, otra pregunta. ¿Cómo es que iniciaste en el mundo del cosplay? Bueno, yo empecé hace años por una amiga en la secundaria que se llama Behat. Ahorita es una gran ilustradora, pero ella fue la que me dijo que hacían unos picnics de un grupo que se llamaba antes el GKM y era un grupo en el cual empezó en varias partes de la República de EFE y fue un día en el que dijimos, vamos a ir mi hermana y yo. Y desde entonces no lo hemos dejado. Ya. Qué padre. Bastante. Perdón, tiene bastante tiempo con eso. Qué padre. Wow. Y bueno, ¿qué es lo que tú le aconsejarías a la gente que va iniciando en este mundo del cosplay? Bueno, realmente es el consejo que siempre les doy, es el nunca se queden con el hubiera. Nunca van a saber si les gusta, si realmente es algo que les pueda llenar, que les pueda abrir las oportunidades. Es algo con lo cual me gustaría que mucha gente quisiera probar. Que si tienen la cosquillita, que lo empiecen con eso, nada más con que tengan el cariño para ser de un personaje y las ganas. Hay momentos en los cuales se van a frustrar. Yo ahorita con mis props me frustré mucho, pero realmente es una experiencia que pude entender porque también el trabajo de otras personas, los prop makers, híjoles, cada vez les tengo más respeto. Y realmente es eso, que no se queden con el hubiera, es algo que deberían darse la oportunidad. Y no nada más en este ambiente, en todo lo que quieran hacer, que no se queden con el hubiera. Sí, no. Es como ese sentimiento de decir, lo hice, no me quedé. Lo hice. Sí, exacto. Y bueno, ya por último le puedes mandar un saludo a nuestros amigos de Magic Cosplay. Claro que sí, pues chicos, espero verlos en muchos eventos y un saludo enorme por parte de mí para Magic Cosplay. Bueno, aquí reportó Denisa. ¡Gracias!